Estoy enojado aquí, en este... ...noque sueño. La espera ha merecido la pena y es que aunque hayan pasado 13 años desde el primer Alan Wake, la segunda parte es más que prometedora y Remedy llega dispuesto a redefinir el género de detectives en el mundo de los videojuegos. ¿Quién es esta mujer? ¿Dónde está Alan Wake? ¿Podremos jugar con los dos? Quédate porque hoy te resolvemos todas las dudas sobre Alan Wake 2. ¿Cuál es la historia de Alan Wake 2? Lo primero es lo primero y en esta secuela volveremos a Bright Falls, la pequeña comunidad situada en la costa noroeste del Pacífico donde sí, sucedía el primer juego y quedaba atrapado para siempre el desaparecido Alan Wake del que por cierto no se volvió a saber nada. Esta vez el FBI se encuentra en el pueblo para resolver una serie de asesinatos rituales que amenazan la paz de Bright Falls, hasta que descubren en uno de los cadáveres, oh sorpresa, una nota escrita por el mismísimo Alan Wake. Comenzando así un viaje de pesadilla y oscuridad entre dos mundos cargado de precisión técnica y sobre todo mucho suspense para los dos protagonistas, Alan y Saga, pero ¿quién es Saga? Una de las nuevas caras y también coprotagonista del juego ya que podremos vivir gran parte de la historia desde su punto de vista. Saga Anderson es una veterana del FBI conocida por su eficacia resolviendo casos imposibles y cómo no se meterá de lleno en la historia de Alan al descubrir que estos nuevos asesinatos tienen conexión con lo ocurrido hace 13 años. La veremos acompañada de otro agente que seguro que os suena y es que Alex Casi está interpretado por el mismísimo Sam Lake, director de Remedy y creador y cara de Max Payne. ¿Y dónde está entonces Alan Wake? Pues resulta que no estaba muerto pero tampoco de parranda y es que el famoso escritor neoyorquino, tras salvar a su mujer e intercambiarse con ella escribiendo un nuevo final para su historia, quedó atrapado para siempre en la oscuridad bajo el lago. Y lleva nada más y nada menos que 13 años luchando contra sus pesadillas e intentando salir a base de reescribir una historia que cambie su realidad para poder escapar. Todavía no ha tenido suerte pero está más cerca que nunca y es que parece que ha conseguido contactar con el exterior gracias a las páginas del libro que Saga irá encontrando y que la guiarán hacia él mientras los textos de Alan se convierten en una realidad que nadie desea. ¿Pero podremos jugar como Alan Wake? Pues también, y aquí viene una de las claves del juego y es que podremos vivir la historia desde los puntos de vista de ambos protagonistas y jugando con los dos. Lo mejor, que podremos decidir en cada momento qué perspectiva queremos explorar y podremos ir cambiando de personaje según nos plazca, ya que la historia que está dividida al 50%, aunque contada de diferentes maneras, será la misma y nos llevará al mismo final. Para entendernos mejor, podremos jugar por ejemplo 3 capítulos con Saga y los dos siguientes con Alan, o ver primero toda la historia de Alan y luego cambiar. Con Saga lucharemos por resolver el caso y con Alan por salir por fin de la oscuridad. Y gracias a esta mecánica tendremos dos mundos distintos que explorar. La dualidad del juego. Y cada uno de estos mundos contará incluso con sus mundos internos más profundos. En el caso de Saga visitaremos la costa noroeste del Pacífico, pero también tendremos un nuevo espacio al que acudir cuando queramos y que será vital para el juego. Una especie de sala de investigación a la que podremos acceder en cualquier momento para ir ordenando las pistas, escuchar los pensamientos de la gente e ir resolviendo el caso. Su disco duro mental. Y como decimos, será vital porque en este juego de detectives esos papelitos y pistas que encontraremos por el camino y que en otros títulos son puro atrezo, aquí tendrán su importancia y tendremos que analizarlos a fondo para encontrar respuestas y resolver la historia. Por su parte, con Alan viviremos dentro del mundo de pesadilla que existe bajo el lago de Cauldron Lake, un universo oscuro que muta, crea bucles y va cambiando la apariencia para reflejar los miedos del que lo habita y acabará convertido en una especie de Nueva York oscuro lleno de criaturas sombrías. Dos héroes, dos viajes y dos historias conectadas que se irán reflejando y que afectarán al desarrollo del otro y que estamos deseando probar. ¿Cómo será la jugabilidad? En la secuela Remedy ha virado el género para convertir a Landwake 2 en un auténtico survival horror lleno de tensión psicológica y sobre todo de un ritmo más pausado para ir resolviendo puzzles, empapándonos de la historia y no relajándonos ni un solo momento porque el mal acecha y ya hemos podido comprobar que para acabar con los enemigos, además de nuevas mecánicas, mantendremos la base del primer juego y tendremos que apuntarles con la linterna para hacerlos vulnerables a nuestras balas. La luz es la clave en un mundo de oscuridad y también nos dará ventaja en los entornos iluminados cuando la usemos a nuestro favor. ¿Es necesario haber jugado al primer juego? Desde Remedy lo dejan claro, la respuesta es no. Landwake 2 ha sido creado para funcionar de forma totalmente autónoma sin dejar de sorprender con detalles y guiños a todos esos fans de la saga que están deseando volver y que ya conocen la historia previa. ¿Cuándo llegará? La secuela estará disponible el próximo 17 de octubre en PlayStation 5 y contará con dos ediciones que además llegan con artículos digitales exclusivos de precompra, un aspecto de revólver para Alan y un pack de recursos de supervivencia que nos vendrá genial para saga. Por un lado tendremos la edición estándar y la deluxe que incluirá además del juego digital un pase de expansión con dos contenidos extra, aspectos de escopeta para ambos personajes, dos aspectos de ropa también para ambos y un amuleto para saga. En resumen, ¿por qué jugar a Landwake 2? Porque se trata del juego de Remedy más ambicioso hasta la fecha, porque promete redefinir el género de detectives y volarnos la mente con su narrativa dual multilivel. Una historia de terror surrealista que impresiona a nivel visual y que promete no nos dejará indiferentes con su historia. ¿Y tú? ¿Tienes ganas de jugarlo ya? Déjanos en comentarios qué te parece a Landwake 2 y suscríbete para no perderte nada.